Bienvenidos al canal de Youtube de los comensales.es Hoy vamos a hablar de un local en Barcelona, muy cerca del Paseo de Gracia, que es conocido como Vinitus. Leí en una página web que era uno de los sitios con una excelente relación calidad-precio y la verdad es que así lo confirmamos y ya no lo intuíamos, puesto que nos fue muy difícil conseguir plaza. Es un sitio en el que no reservan mesa y entonces siempre hay gente esperando en la calle para conseguir una. Esto ya es una indicación. Como podemos ver, es un sitio bastante sencillo, con manteles de papel, un plato y una mesa que no es demasiado grande, aunque aquí no se aprecia, donde van sirviendo los distintos platos. Si se piden varias cosas a compartir, pues la verdad es que se queda un poco pequeño. En este caso éramos cuatro para una comida y conseguimos mesa nada más llegar, ya que llegamos un poco pronto, sobre las dos menos cuarto. Lo primero que pedimos fue un arroz con bogavante, que lo tenían como plato del día. Hay que decir que el arroz estaba bastante bueno. Francamente sorprendente que para un plato del día tuviera ese sabor, esa textura, realmente muy conseguido y por un precio que era muy razonable, de unos 7 euros. Pedimos también un poco de pan con tomate, correcto. Luego pedimos unas brochetas de brie, que bueno, pues era brie frito, bien conseguido, pero correcto también, nada tampoco demasiado especial. Este plato ya sí que estaba muy bueno. Era una flor de calabacín relleno de brandada de bacalao. Tanto la textura como la elaboración realmente fueron sorprendentes y nos gustaron mucho. La foto no parece demasiado grande, pero realmente lo repartimos para cuatro personas y dio para un bocado correcto de cada uno para probarlo. También pedimos unos ñoquis rellenos de foie, que estaban buenos. A mí no soy mucho de pasta, con lo cual tampoco me digo gran cosa, pero estaban bien. Para beber pedimos unas gotas del Priorat. Es un sitio que tiene una carta bastante amplia en lo que se respecta a platos, aparte de muchas sugerencias fuera de carta que te van dando cada día. Pero sin embargo la carta de vinos es bastante corta, como hemos encontrado en muchos sitios de Barcelona. Bueno, no obstante, este es un miro correcto, también un precio correcto y que nos gustó bastante. Ya aquí empezamos un poco con el festival. Pedimos unas almejas a la plancha y realmente podemos ver que las almejas tenían ya muy buen tamaño. Estaban perfectas de punto, con mucho sabor, intensas, realmente buenas. Pedimos también unas gambas a la plancha. Podemos ver aquí seis gambas. Nos sirvieron una ración de algo más de nueve euros, que tienen un buen tamaño. Y sobre todo que también, tanto de punto de elaboración como de sabor, estaban muy conseguidas. Unos calamarcitos, que si bien no tanto como el anterior, también nos gustaron bastante. Y aquí llegamos. Es decir, fue una comida bastante suculenta, por un precio final con la botella de vino y el agua que tomaron nuestras hijas de 90 euros para los cuatro. Lo cual lo convierte en mucho más que razonable. Y explica por qué se forman esas colas para poder comer o cenar en el local. Mi sugerencia es que te decantes por los platos de pescado, como hemos podido ver. Es decir, tanto las almejas como la gamba son absolutamente recomendables. Y bueno, que lo disfrutes. Y merece la pena esperar un rato para conseguir mesa en este sitio. Pues esto es todo. Esperamos verte pronto de nuevo en el canal de YouTube de loscomensales.es, donde tendremos otras reseñas de otros restaurantes. Muchas gracias y hasta pronto.